Hola, soy Alejandra Estrada y este es nuestro Noticentoto. Acompáñenme a ver las noticias más importantes de estas últimas semanas. El pasado 21 de mayo se llevó a cabo la peregrinación en Chiquinquirá. El pasado 21 de mayo se realizó a cabo la peregrinación Tomasina en Chiquinquirá. Entre colaboradores y estudiantes se realizó la peregrinación que inició a las 10 y media de la mañana desde el Parque Julio Flores hasta la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, bajo el lema María, Madre del Dios Viviente. La celebración eucarística en la Basílica estuvo presidida por Fray Aldemar Valencia, rector del Colegio Santo Tomás de Aquino, al igual que por Fray Javier Antonio Castellanos, rector del Colegio Jordán de Sajonia y los frailes directivos de los Colegios Dominicanos de Bogotá. Adicional a esto, también pudimos ver un hermoso lienzo de la Virgen de Chiquinquirá, el cual se encuentra en la Basílica, aportando más historia a este lugar. Durante los días 26 y 27 de mayo, en nuestra institución se realizó la Feria Universitaria de Conacet. En esta asistieron más de mil estudiantes de diferentes instituciones educativas de nuestra ciudad. Nuestro colegio funcionó como sede principal para la Feria Universitaria de Conacet, en la que diferentes universidades de la capital mostraron sus propuestas educativas para los más de mil estudiantes que nos visitaron. Además de los stands, durante las dos jornadas, también pudieron disfrutar de comida deliciosa, show de cuenteros y finalmente el toque musical lo puso la emisora La Mega. Nuestro departamento de primeros auxilios realizó con los estudiantes de segundo A una actividad muy saludable y divertida. Veamos. Con nuestros chiquitos compartimos una receta saludable, con frutas y verduras, para enseñarles a comer sano y así evitar diabetes. También compartimos un cuento con ellos, llamado Coco Vuelve al Colegio, donde les enseñamos cómo es la vida diaria de un niño con diabetes. El pasado 3 de junio, celebramos la ceremonia de Pentecostés en nuestra institución. Esta fue precedida por Fray Álvaro Vergel. Veamos las imágenes. Durante Pentecostés, se celebra la venida del Espíritu Santo y el inicio de las actividades de la iglesia. Y desde nuestra institución, esta ceremonia fue realmente especial. Fray Álvaro Vergel, coordinador del Departamento de Formación Humana y Cristiana, fue quien dirigió la Eucaristía en horas de la mañana, en la que participaron varios de los estudiantes de nuestra institución con carteles. También pudimos disfrutar de buena música con uno de los grupos musicales de nuestro colegio. El pasado 4 de junio, nuestros estudiantes tomasinos realizaron su primera comunión. Veamos en estas imágenes cómo sucedió la ceremonia. Desde la dimensión espiritual, estamos muy agradecidos por la participación de los niños y jóvenes de entre los cursos de cuarto, quinto, sexto y séptimo. Con esta ceremonia, se da culmen a la preparación de la catequesis de primera comunión. Contamos con 64 niños quienes realizaron su primera comunión en el Convento de los Padres Dominicos aquí en Bogotá. Estos niños estuvieron acompañados por sus familiares, quienes participaron, acompañaron y pudieron experimentar la gracia y la bendición de Dios que abunda en estos niños y en sus familias. Y como les contamos en ediciones anteriores, nuestro equipo de Notizantoto se amplió. Vamos con estas cápsulas informativas que tienen nuestros reporteritos. Hola, mi nombre es Alejo y este es mi recomendado de la semana. Si quieres saber quién cortó la cabeza de Medusa o qué heroína fue criada por una osa, este es el libro que debes consultar. Percy Jackson es una saga que los invita a introducirse en la mitología griega de una manera amena y divertida. Los invito a participar del club de lectura que se estará llevando a cabo los días miércoles y viernes en nuestra biblioteca. Hola, soy Sara y esta es mi cápsula deportiva. Y hablaremos de... Hace un mes nuestro Colegio Santo Tomás está haciendo torneos de balonman, donde cuarto A y cuarto B fueron los finalistas. Cuarto A ganó en el equipo masculino y cuarto B en el equipo femenino. El profesor Alejandro Urbaneta los invita a que se unan al equipo. Iniciaron los torneos amistosos de fútbol de salón, donde nuestro colegio participa en las dos categorías, infantil y mayores. Durante el enfrentamiento contra el Colegio Veldemitas, nuestro colegio ha tenido un muy buen desempeño en ambas categorías. Hola, mi nombre es María José y en esta cápsula les voy a hablar sobre el proyecto de las lideresas escolares. Proyecto en el que trata de resaltar la mujer en nuestra sociedad. Y esperamos que esto continúe en la mujer tomacina. La metodología que usamos para hacer este proyecto fueron actividades para empoderarnos a nosotras mismas y resaltar a las otras lideresas del mundo. Lo que logramos a través de este proyecto fue resaltar nuestras cualidades como mujeres y como personas, ser más empáticos con los demás y lograr una influencia positiva en nuestro colegio. Hola, soy Juan Felipe Rencon Hurtado y hoy les voy a presentar mi cápsula que es sobre datos curiosos. ¿Sabías que? El 10 de noviembre de 1573, Felipe II autorizó a Juan Méndez para la fundación del colegio Santo Tomás de Aquino como el primero en la nueva Granada. ¿Sabías que? El municipio más lluvioso del mundo está en Colombia, se llama Lloró y tiene una tasa 10 veces más elevada que la de cualquier país de Norteamérica o Europa. ¿Sabías que? El libro más vendido de la historia es La Biblia, con más de 500 millones de copias y la novela más vendida es El Quijote y La Mancha. Y desde nuestra noticia institucional esperamos que les haya gustado muchísimo este formato. Nos vemos en una nueva edición y recuerde, donde hay un tomacino, hay una persona de verdad. Adiós. 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 Adiós.